Hola Ivana, muy buenas noches. Gracias, sí, nos vinimos aquí a Alta Córdoba para conocer alguna de las propuestas y en este caso vamos a hablar de una obra muy premiada, muy reconocida, La Casa de los Caballos. Estamos con algunos de los integrantes para que nos inviten, para que nos cuenten por qué hay que venir a ver esta obra que fue premiada. ¿En qué ocasión, por ejemplo? ¿Cómo estás Gastón? Buenas noches. Hola, buenas noches. Fue premiada en los Premios Provinciales de Teatro. Ganamos Mejor Obra, Mejor Dramaturgia y Mejor Actor, que es el que está acá al lado mío. Hay que venir entonces. Súper merecido el premio entonces. Súper merecido el premio parece, así dicen. ¿De qué se trata La Casa de los Caballos? La Casa de los Caballos es una historia de un niño de 10 años que vive en la costa y encuentra unos zapatos color verde que devolvió la arena, que devolvió el mar y los encuentra en la arena y decide llevárselos a su casa y los guarda en una caja roja y los mete debajo de su cama. Y un día su mamá y su papá se van al pueblo a hacer las compras y él decide quedarse en la casa y ponerse los zapatos, esos zapatos de mujer que encontró. Y esa cosa que hace... ¿Hasta ahí podemos contar? Claro, ya está ahí. Después pasan cosas. Punto suspensivo. Sí, no expulimos más. Sí, sí, vamos a estar ahora en lo que sería el Festival de Teatro Independiente de invierno, que sería jueves, viernes, sábado y domingo, acá en el Cuenco Teatro. ¿En qué horario? 20.30. Así que estamos en esos días y que los invitamos a todos, a todas, a todes que vengan a vernos, que la obra es preciosa. ¿Es para todas las edades? Para todas las edades, sí. Podría decir... En adelante anda bien. Así que los esperamos a todos. Sacan las entradas, obviamente, por antesala.com.ar. Porque hay descuento, ya vamos a hablar de eso. Hay descuento, se los anticipo igual. Entran a la página, cuando están por pagar, ponen el código de descuento, que es TIC30, y les hace el descuento y se vienen para acá. Qué lindo. Bueno, está la sala impecable, lista, para que venga la gente, para que empiecen a disfrutar, ¿no? Así es, ya los estamos esperando para que vengan jueves, viernes, sábado y domingo, 20 y 30 horas, a ver La Casa de los Caballos, Estudios sobre la Muerte y la Pérdida de las Cosas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y les decíamos que el Cuenco Teatro tiene una instalación realmente que es muy bella. Esta es la sala, aquí después sucede la magia, allí están los asientos para los espectadores que se lleguen por aquí. Y les quiero mostrar un poquito de las instalaciones de este lugar, bajo despacito porque aquí hay una rampa, lo mismo para el camarógrafo. Y miren lo que es este patio, para que la familia venga, para que pueda esperar tranquila y disfrutar realmente de un lindo momento y con descuentos. ¿Cómo estás, Belén? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches ahí en el piso. Es con descuentos, estamos contando con un incentivo de la Secretaría de Cultura del municipio, a través del Secretario de Cultura, Mariano Almada, que planificó esta política muy pertinente para que todos los cordobeses tengan un descuento en sus entradas a través de un código TIC30 que pueden aplicar en la compra de sus entradas en www.antesala.com.ar. ¿Se pueden comprar desde ya? Se pueden comprar desde ya y hasta el 24 de julio podés aplicar los descuentos. Pero las entradas que podés comprar hasta el 24 de julio pueden ser hasta el 31 de julio. Es decir, podés hacer compra anticipada con descuento hasta el 24 de julio. Bueno, porque hay que decir, son muchas las salas y las obras de teatro independiente. Me imagino que se va a llenar, ¿no? Están los chicos de vacaciones de julio y los padres, los tíos y los abuelos, todos quieren salir en algún momento. Mirá, ya estamos en condición de decirte que esta política, este incentivo, este potenciamiento que está haciendo la Secretaría de Cultura de la mano en cogestión con la red de salas, ya está haciendo todo un éxito. En lo que va de la promoción que arrancó el sábado, ya se han vendido 700 entradas para el circuito de teatro independiente. Recordemos que es una actividad descentralizada, las salas están en los barrios. Y algo también para que el público en general sepa, aquellas personas que no sean habilitas, nosotros tenemos como todo un pautivo, pero también hay gente que puede venir a conocernos.